Bien. Queridos amigos de Facebook, hoy grabamos este vídeo para concienciaros, para enseñaros que todos los que estamos bien de salud somos unos auténticos privilegiados y que hay gente que está luchando por sus hijos, por unos hijos que tienen problemas como por ejemplo el Aula TGD, ¿vale? Que es la asociación sin ánimo de lucro de familias con hijos que padecen trastornos generalizados del desarrollo, ¿vale? Esta asociación, si mal no recuerdo, está en Chipiona y me llamaron en verano, fue muy complicada conmigo y demás y al final las agendas las cuadramos y echamos un ratito con ellos para una sesión de fotos del amigo Antonio Cordero, ¿vale? Y al final me han dado el mes de junio y aquí está el Ojeda con el Mobi enseñando a los niños un vídeo, a este no les gustaba mucho, a este sí se estaba riendo, ¿vale? Y echamos una tarde para, bueno, para esta fotito y colaborar con esta asociación, ¿no? Para mí es un honor, de verdad, estar aquí y haber participado en un calendario donde han entrado muchos clientes aportando su granito de arena para que esta asociación tire para adelante y sobre todo para concienciar a la sociedad de que hay un montón de niños y familias con problemas que si es por nosotros, ¿vale? Pueden vivir un poquito mejor. Y sobre todo para dar las gracias, porque a mí siempre me hacía ilusión salir en un calendario, decía la gente Ojeda, pero no desnudo, no desnudo y muy agradable, salir en un calendario en un mes apoyando una causa y para mí de verdad esto es una auténtica flipadera, es decir, una ilusión muy grande verme en un calendario y poder apoyar a tantos niños y a tantas familias, ¿vale? Entonces, ¿estos niños qué es lo que les pasa? Bueno, pues estos niños tienen un montón de problemas que engloban el aula TGD, por ejemplo, y ustedes que me estarán viendo, a lo mejor tienen en su casa autismo infantil, autismo atípico, trastorno desintegrativo de la infancia, trastorno de déficit de la atención por hiperactividad, trastorno específico del lenguaje, síndrome de X frágil, retraso madurativo, en fin. Bien, son muchos problemas para muchos niños en España, sobre todo en este caso, niños de la provincia de Cádiz, niños andaluces, que debemos de estar ahí, ¿eh? Si podemos ayudar, pues ayudamos, pero por lo menos que seamos conscientes de que hay personas que nos necesitan y que tienen un escaloncito por debajo de nosotros para desarrollar su día a día. Así que, si alguien quiere colaborar, yo voy a dar un correo electrónico para que echéis una manita, que es aulatgd.hotmail.com, ¿vale? Repito, lo pongo aquí para que lo veáis, aulatgd.hotmail.com. Si queréis ayudar, mandáis un correo electrónico, habláis con Charo, que es la presidenta, o con Mercedes, que es la vicepresidenta, y le decís por el correo electrónico, he visto el vídeo de los edad, ¿cómo puedo ayudar a estos niños, a esta asociación? Y ellas os lo van a agradecer. Pero sobre todo este vídeo lo grabo para dar las gracias y para que sepáis que hay gente en la vida que necesitan un granito de arena de cada uno de los que estamos viendo este vídeo. Y nada más. Ah, y como hoy es viernes y hace una semana os dije que nos íbamos a otra página, os pongo ya de camino el enlace aquí arriba para que entréis, le deis a me gusta y nos vayamos allí y hoy pasemos de los 200.000, porque para esto y para muchas cosas más, la unión hace la fuerza. Ah, y la frase que pongo aquí en el mes de junio yo creo que os va a venir bien a todos. Caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. Señores, si os quieren, y a los que les gusta el carnaval como a mí, ¡buena semana de carnaval! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!